¿Cómo sería la temática entonces, Argentina, que vaya a todo el mundo con Celeste y Blanco? Claro, con la remera argentina. ¿Con la remera argentina? Sí. Ahí está. Bueno, acá Ivonne Ruiz Guido nos está mandando saludos. Por favor, no nos dejen afuera a mi hijo, dice. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, el nene. El nene. Muy bien, la mamá. Y me imagino que la mamá va a hacer campaña de concientización de donar sangre todo el tiempo. Va a estar ahí con el... Sacando sangre en vivo. Sacando sangre en vivo, dice. Con las cartas va a estar ahí. Bueno, ¿cómo están viviendo este quinto año, chicos? ¿Cómo están viviendo ser promos? ¿Cómo están viviendo todo esto? Tienen una campera que está hermosa, se lo quería decir. Me copan esos colores. ¿Es reversible o no? Sí, es reversible. A ver, uno ponga la del otro lado. Ah, toda la onda tiene el otro lado también. Es que ese de noche. Ah. Claro, la otra la usan para ir al colegio, ¿no? Claro. ¿Para el after? Bueno, a pensarlo. No, divino. ¿Y cómo fue? Claro, pero ¿cómo fue el diseño? El diseño de la campera. Se pusieron de acuerdo rápido, ¿no? Uno dijo, yo tengo la posta. No. ¿Complicado? Sí, la verdad que no teníamos una decisión fija. Y yo la vi de alguna campera de otra promo que era así. Y la mandé, digamos, y decidieron en eso. No, me encantó. Porque está buena. Bolsillo adentro, a ver. Bolsillo para adentro, si no van a pensar que es seco. Tengan cuidado, no metan a lavarropa, ¿no? Por las dudas. No, no, no. Lavado a mano, agua fría. Es una sola vez lavado a mano. La primera vez lavado a mano. ¿En serio? Sí, sí. Yo ya voy como 10, sigo lavado a mano, agua fría. No, no, no. No, no, no. Descarchado. Ya, después la podés poner en lavarropa sola, ¿no? Ay, gracias por decirlo. Sola, sola, sola. No sabía. No sabía, yo no tengo... Todos los días se aprende algo, ¿no? Ni lavarropa tengo eso. No, porque el algodón, ese oscuro, va destiñando justamente la parte blanca. Ah, mira usted. Y te queda todo un... Lo que sí hay que tener mucho cuidado que no tengan, ¿cómo se llama? Pañuelitos descartables dentro del bolsillo. Un poquito. Un poquito liquida. Un poquito liquida. Yo tengo una pregunta, la pregunta que los papis quieren saber. A ver. Después de la elección. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? After. After. Ya lo tienen definido. Sí. Y si gana la selección, mamá, ¿no? El martes volvemos al colegio. Mejor after, digamos. ¿El lunes tienen clase o no? No. Ya empezó. No, pa, empieza las vacaciones. Mala mía, hace mucho salir del colegio. Los que somos madre y padre ya estamos deprimidos. No sabemos qué vamos a hacer después, claro. ¿Y a dónde van a hacer el after? ¿Con otros chicos de otros colegios? ¿Qué onda? No, todo el... Solo el colegio. Solo el end-day. Solo el colegio. Ok. ¿Y qué tal son las fiestas del end-day? Depende, depende cuál es. Claro, ¿no? Mamá, ¿no quiere ni cuenta? Muy bien. A ver, pásenle el micrófono a los compañeros porque no dijeron nada. Están ahí sonriendo. Está con verguen acá. No, 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 no. En el medio y ahí vamos a distribuir. ¿Vos candidata? Candidata. ¿Qué número? 12. ¿12? 30, así que... Bueno, sí, obvio. Es la mitad, por ejemplo. Fue un tema porque, o sea, todas teníamos que cambiar números con todas porque a mí no había tocado el 24 y yo quería pasar así o así con mi amiga, digamos. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, te doy este, te doy este y fue un quilombo. Una negociación complicada. Porque nadie quería el número 24 o el primer número o el 30, digamos. Porque pasar primera o última... ¿Pero por qué no el 24? ¿Qué tiene que ser el 24? Me parece precioso. Yo cumplo. No, porque pasaba con una chica que no conocía, digamos. Y esa chica pasaba con su amiga, pero su amiga tenía el número de mi amiga, digamos. ¡Ah! Era todo un tema. ¿Qué pasa? ¿Tienes dos? Claro. ¿Se chusmea? ¿Se chusmea o no? Sí. ¿Y qué color de vestido tiene? ¿Se dice eso o no se dice? Mi vestido es color rojo. ¿Por el colegio o porque le gustaba el rojo? No, porque ese es el color que me gustaba, digamos. ¡Chusmea! Quiero saber, porque han cambiado mucho las modas, las costumbres y todo, desde que yo me presenté hasta hoy en pasado, ¿no? Cinco o seis años, nada más. Sí, la puerta. Necesito saber. ¿Qué se hace? ¿A qué horas nos despertamos ese día? Ustedes, bueno, van a hacer la lección el domingo. ¿A qué horas uno se despierta? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay cronometrado? Ponerle de tanto a tanto me baño, tanto a tanto peluquería, uña, maquillaje. ¿Cómo va a ser? Claro, nosotros tenemos que estar a las cinco y media. Así que, tipo una, ya tenemos que estar viendo lo del maquillaje, peinado, vestido. Y, bueno, un día antes hacernos las uñas, todo lo que se deja, pestaña, pelo. Nico, querido, escúchame. ¿Baile de la promo? ¿Cómo se viene? ¿Ya prepararon la coreo y todo? Sí, el... ¿cuándo fue ayer? Sí. Ah, el lunes la terminamos armada, ya está toda marcada. La repasamos, así que espero que salga re linda la elección.